ya lo mencionan para punto breslef shavuot ya viene el festival de shavuot shavuot le llamamos pentecostés en castellano en shavuot recibimos la torah le decimos matan torah el día que el eterno dio la torah muy bien también recordamos lo que viene que es la torah de mashiach la torah del mesías que es la misma que el eterno le dio moisés pero con un entendimiento profundo que nadie ha visto hasta hoy en día va a ser fantástico va a ser fantástico escuchar como decimos en israel 2 la torah de hashem que salga desde jerusalén muy importante quiero hablar un poquito de los casos curiosos que pasan en shavuot cosas que pueden hacer en shavuot cosas que el judío no hacen shavuot vamos a hablar un poquito antes de continuación voy a decirle me gusta el vídeo cuéntame su historia mona cuente dónde están viendo cómo le estamos viendo suscríbase al canal háganle clic también a la campanita al lado del botón suscripción para que nos contemos cuando los siguientes vídeos en este canal vengan importante y un anuncio muy importante vamos a comenzar la clase de hebreo comenzando la próxima semana y también vamos a comenzar una clase de la biblia vamos a comenzar desde génesis hasta el final de la biblia hebrea vamos a ver el texto con el flujo del texto vamos a leer el hebreo vamos a entender lo que dice palabra verso capítulo libro va a ser fantástico vamos a traer mucha luz al mundo sin no se olviden suscribir al canal como le dije y activar la campanita comparte los vídeos en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp mantas mándaselo a tu mejor amigo a tu enemigo a tu tío y a tu abuela así que clic 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 ahora shavuot que le dije que le decimos matan torah el día de dar la torah muy bien shavuot está conectado con pesa literalmente está conectado con la pascua contamos después de pesa 50 días lo que dice la torah comenzamos a contar siete semanas al fin de las siete semanas celebramos shavuot que interesante que shavuot no tiene un día específico porque está conectado con pesa así que es un día feriado donde el judío no trabaja muy importante un día alegre un día que estudiamos torah eventualmente les dije que le llamamos más tanto al día de la torah leemos nuestra biblia leemos específicamente el libro de ruth porque ese fue el festival donde ella por eso sí conoció a boas eventualmente se casaron y de ahí viene eventualmente rey david y eventualmente viene el rey mesías muy importante increíble por eso también le quiero llamar la torah de mashiach porque de una cosa como el rey david el señor torah la torah de moshe pero cuando el rey mesías venga va a ser una torah renovada la misma torah de moshe explicada de una manera fantástica así que estamos esperando eso ya el eterno hace 3300 años atrás le dio la torah al pueblo israel por medio de moshe rabbeinu en verdad sí y es muy importante es que tener una conexión con un rabino casher con una organización casher es extremamente importante porque de una forma a medida que aprendemos por medio de un rabino de una organización casher uno está conectándose y recibiendo día a día la torah de sinai por medio de la cadena que el eterno estableció muy importante dice la biblia son salmos mantiene de bajarle a cojo como es patale israel lo vas ajen le coco y mis patín bayadum aleluca el entero le dio estatutos y reglas a israel y las naciones no las conocen no es por maldad del eterno que no le da entendimiento a las naciones es para que nos mantengo mantengamos conectados a la cadena que el eterno estableció muy importante hemos visto obviamente la historia gente que agarra la biblia hebrea desea entenderla sin el judío y terminan inventando cosas no sólo tenemos el cristianismo en todos sus sabores también tenemos eventualmente el mormonismo que otra otra ramita del catolicismo tenemos una sartén lo mesiánico que también son otra ramita del catolicismo y cada uno de ellos inventa su propia cosa y están desconectados de la línea de conexión pasando por los sabios de israel eventualmente llegando moisés y eventualmente conectándose al creador es muy importante todo el mundo necesita de un rabino todo el mundo necesita conexión de una organización casher muy importante judío y no judío es verdad es verdad es soberbia decir que una persona no existe un judío les digo la verdad saben por qué yo soy el primer nacido ese esa posición yo no la compré no me pasó a mí a porque era más inteligente o porque era más fuerte o porque era ninguna otra cosa me pasó porque así el eterno lo escogió siguiendo el orden bíblico mis hermanos soy el primer también a nieto el primer sobrino el primer todo así que mis primos a mis hermanos todos me escuchan todos me escuchan no es porque son más inteligentes porque de seguro hay otros más inteligentes que yo borro hachem que tal vez soy el más obediente la torá pero eso fue porque el eterno lo escogió sí también y yo también escogí esa posición igual el eterno puso el pueblo israel como su mensajero isaias 43 dice que el pueblo israel son sus testigos son sus sirvientes los testigos rayo vaca no son los testigos del creador es el pueblo israel lean isaías 43 no estoy equivocado verso 11 que el pueblo israel es llamado el sirviente de dios así como lo llama en isaías 53 y también le llama su testigo su testigo muy bien para aprender ahora tiene que estar conectado a una persona israelita casher una organización israelita casher es muy importante y organizaciones a que creen o que tienen idolatría y hablamos anteriormente de la palabra puerco en hebreo se dice jacir la palabra jacir y puerco es del mismo animal no es casher hablar de jesús yeshua yeshua o como quieran llamarle es lo mismo no es casher no le pertenece al pueblo israel sus enseñanzas son forasteras él se autoproclamó dios se autoproclamó mesías y no tenía nada que ofrecer y no cumplió las profecías mesiánicas que era lo más básico ser descendiente del rey david del lado paterno y también de salomón simplemente él no lo cumplió y agarrarlo como mashiach es equivocado y tomarlo como dios es idolatría simplemente ok continuamos si quería dar unos cuantas cosas interesantes datos curiosos para shavuot número uno obviamente el eterno le dio la torah al pueblo israel tres mil trescientos veintisiete años atrás increíble el eterno dio la torah tres mil y pico de años atrás tres mil trescientos veintisiete años atrás increíble muy bien cuando nos dio la torah dimos cuenta que teníamos que casherizar los utensilios y el resto de las cosas que teníamos así que el único festival que recordamos ese evento comiendo cosas lácteas puesto que una vez que nos dimos cuenta que nuestro evento no era casher tenemos que casherizar todo tomó unos tres días más o menos así que recordamos ese evento comiendo cosas lácteas muy bien otra es obviamente un festival de de agricultural donde hoy en día lo celebramos como sólo más tanto va el día que el eterno dio la torah pero en verdad también tiene su elemento y es muy importante agrícola si vives en el israel aparte de que son bien dichosos y no tienes que estar viendo este video porque de seguro ya comenzó el festival en israel hay ciertas leyes que aplican en israel para shavuot increíble hay gente que también estudia otro dato interesante hay gente que estudia la torah toda la noche no todas las comunidades lo hacen no todas las comunidades lo hacen yo no lo hago pero hay gente en tiempos recientes que comenzaron a estudiar toda la noche muy bien como dije yo no lo hago no comparto esa idea no es obligatorio hacerlo pero mucha gente lo hace muy bien vamos a ver otra a este día otro dato aquí un segundito que lo hice el dato aquí está un segundito es el shavuot es el día menos celebrado que es bien triste todo el mundo quiere celebrar yon kippur rosh shanah pero la torah no habla de tres festivales que tenemos que presentarnos frente al creador esto es pesa shavuot y sukkot pero mucha gente no celebra shavuot por ignorancia cuando es uno de los que le llamamos shelosh regalim los tres festivales de viaje tristemente es la verdad y pensate ayer tenemos que darle el tono de alegría a aquellas personas que no han probado la bondad de Hashem y el sabor de la torah se los pierden shavuot como dije está asociado con rut ella es una conversa y todo el mundo en israel recuerda a los conversos en shavuot rut era moabita y su conversión eventualmente se casó con boas y ella fue la bisabuela del rey david de acuerdo a la historia judaica ella vio el reino de salomón fue increíble su vida larga ella vio como ella siendo una princesa moabita terminó viendo a sus hijos progresando y también convirtiéndose en reyes y de ella tenemos mucho orgullo ella también para que sepan yo soy descendiente de ella puesto que mi familia es de juda pero Hashem así que son los datos de shavuot la torah de Hashem es la torah de Mashiach la torah de Mashiach va a ser increíble porque va a ser la enseñanza profunda simple del eterno por medio de la boca de Melech HaMashiach del rey Mesías esperemos y queremos a Mashiach ya Hag Sameach feliz festival y después viene el Shabbat hay que regocijarse celebrarlo aprender aprender a relajarse después de Shabbat tenemos un video pero hasta sábado a la noche estoy desconectado chag 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 chag